Ya están los letreros puestos que ofrecen la recompensa De las cinco más buscadas que en todo el mundo encabezan Por ellas muchos son ricos pero hay miles sin cabeza La primera de la lista de Colombia es Blanca Nieve La segunda es Amapola y es Sinaloense señores Después le sigue cristal del molino de las flores Para la cuarretita en la lista tiene más arles miradores Dicen que es de Michoacán, otros que es de Tijuana No sé cuál sea su origen, solo sé que es Marihuana La quinta es de Guerrero, todos le dicen la negra Esta no es tan conocida pero también es de ambiente Esta es de la costa chica y es para puros valientes Este corrido amigos es el de las más buscadas Cuando las cinco se juntan pueden crear muchos problemas Y hay muchos hombres celosos que para ellos son su reina Estas hembras tan preciadas voy a ver si las encuentro Pero no va a denunciarlas porque de ellas me mantengo Los que quieran sus servicios prepárense con dinero